Buenas a todos, soy el profesor Víctor Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia y les acompaño en distintos módulos de este curso titulado Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. En concreto, hoy comenzamos con el módulo titulado Las políticas agrarias y la primera sesión del mismo comienza con una pregunta, ¿qué es la política agraria? Hoy lo que vamos a hacer es definir la política agraria y ver cuáles son los principales argumentos que justifican tradicionalmente la existencia de esta política. Pues comenzamos, como digo, con esta definición de política agraria, que como pueden suponer pues se trata de una política sectorial, igual que los países tienen políticas industriales o políticas de servicio, pues tenemos una política sectorial que se inscribe en el marco general de las políticas de los países y consiste en que el gobierno interviene en el sector agroalimentario y en el medio rural. Normalmente las intervenciones del gobierno tienen, digamos, dos grandes, son de dos grandes tipos. Por un lado, a través de los presupuestos, que se explica por sí mismo lo que es. Por otro lado, en ocasiones el gobierno lo que establece son normativas, son regulaciones. Por ejemplo, podríamos pensar en normativa para los contratos agrarios o podríamos pensar en normativa referida a la estandarización de los productos agrarios o relativa a los límites máximos de residuos en los alimentos, normativa de este tipo. ¿Vale? Tras esta definición general, naturalmente, pues podrán, podremos encontrar muy, muy distintas formas de intervención, muchos distintos modelos de política agraria, algunos de ellos hablaremos en la, en la sesión siguiente. Para, para continuar, una vez que hemos visto la definición, pues hay que ver por qué, por qué existe la política agraria. Bueno, aquí les voy a citar los argumentos más tradicionales, más importantes, que han justificado esta, esta participación del gobierno en el sector agroalimentario y en el medio rural. Una justificación es inmediata. Como todos sabemos, la alimentación es una necesidad básica del ser humano y, naturalmente, los gobernantes siempre han tenido interés en que sus, en que sus ciudadanos tuvieran suficiente, suficiente alimento a su disposición. Entonces, algunas líneas de política agraria se han, se han basado en intentar mantener o incrementar la capacidad productiva de un país. Como les decía, con el fin de, de asegurar o de aumentar la, la autosuficiencia alimentaria de este país. Otro, otro argumento bastante, bastante tradicional en la, en la formulación, la justificación, mejor dicho, de las políticas agrarias es que se ha observado en, a lo largo de muchos periodos y en muchos países, que los, que las personas que trabajan en el, en el sector agrario tienen sistemáticamente rentas menores que las personas que trabajan en otros sectores de la economía. Entonces, los gobiernos han intentado o han puesto en práctica políticas para transferir rentas desde la economía hacia el sector agrario, con el fin de, eh, completar o de, de soslayar este, este problema de, de menores rentas en el sector agrario. Finalmente, otro argumento, eh, que tiene, que está teniendo bastante auge en los últimos años, es el llamado argumento socioterritorial. Bueno, la actividad agraria, pues, tiene un gran impacto en el territorio, pensemos que es el sector que más suelo utiliza. Por ejemplo, un sector que también configura el paisaje, un sector que, de alguna manera, da empleo, fija población en el medio rural. Entonces, eh, lo que intentan las, las políticas agrarias, eh, basadas en este argumento es, aumentar o favorecer los efectos positivos que tenga la actividad agraria sobre la preservación del, del paisaje, sobre la preservación de la, de la biodiversidad, por ejemplo, e intentar atenuar los efectos negativos. En, en módulos anteriores hemos estado hablando de las presiones que ejerce la agricultura sobre el medio ambiente. Bueno, eh, el siguiente elemento es ver cómo se ha actuado en política agraria. Pues, hay distintos, como les decía, muchas distintas tipologías que podemos clasificar en estos cuatro ámbitos. Uno es la intervención directamente en los, en los productos agrarios, en los mercados de productos agrarios. Esto se ha llamado las políticas de precios y mercados. Eh, pues, por ejemplo, los, los, los gobiernos tienen interés en, en que los precios de los alimentos sean estables. Entonces, se implementan medidas de control de precios. Eh, otra forma, otro ámbito de actuación, puede ser la actuación en los, en los mercados de los insumos, de los factores de producción. Eh, por ejemplo, si se desea que las, que se intensifiquen las producciones, pues los gobiernos pueden proponer, eh, políticas, proponer, eh, formas en los cuales los insumos sean más accesibles para las, para las empresas agroalimentarias y para, y para las explotaciones agrarias. También, tenemos, eh, otro ámbito de actuación que es el ámbito estructural, ámbito de las estructuras agrarias, como ven aquí, en el cual lo que se intenta es conseguir un tipo de explotación agraria que se supone deseable, eh, para, para cumplir con los, con los fines, eh, que veíamos antes cuando hablábamos de los argumentos de la política agraria. Eh, también hablaremos de, de este tipo de, de medidas, en el, en el, en el, la sesión siguiente. Eh, también, en los últimos años están teniendo mucho auge las políticas agrarias en el ámbito del desarrollo rural, en el cual lo que se, lo que se reconoce es que en el medio rural concurren más actividades, además de la actividad agraria, y que favorecer el, el medio rural no pasa únicamente por favorecer la actividad agraria, sino que se pueden favorecer otro tipo de actividades, otro tipo de, de fuentes de ingresos para las personas que viven en el medio rural. Más allá de, de, de todos elementos, de todos estos elementos que hemos dicho, pues conviene destacar, eh, cuando los gobiernos formulan sus políticas agrarias se enfrentan a, a muchos condicionantes. A modo de ejemplo, pues imagínense que los países suscriben acuerdos, eh, con otros, con sus socios comerciales, por ejemplo, que le, ya podemos hablar de la Organización Mundial del Comercio, que veremos en el, en el, en el último módulo de esta, de este curso. Podemos hablar de acuerdos bilaterales, cualquier tipo, por tanto, algunas de las acciones que emprendamos en política agraria, en el interior de nuestro país, también tienen efectos en nuestros socios. Eh, otro elemento que también tradicionalmente ha condicionado y continúa condicionando las políticas agrarias, son los grupos de interés. Los grupos de interés estamos hablando de los propios agricultores, estamos hablando de la industria agroalimentaria, estamos hablando de, de las organizaciones ecologistas, estamos hablando de, de los propios burócratas, en fin, lo que se les ocurra. Que intentan llevar los objetivos de política agraria hacia sus intereses de, de, de lobby. Otro elemento que no nos podemos, que no podemos dejar de mencionar, que condiciona en gran parte las políticas agrarias es la disponibilidad presupuestaria de los gobiernos, como pueden suponer. Así que para, para terminar con esta, con esta sesión de hoy, vamos a resumir diciendo que, que las políticas agrarias se desarrollan en diversos ámbitos, por ejemplo, interviniendo, tanto en los mercados de los productos agrarios como en los mercados de los factores de producción, para los mismos, también hay políticas agrarias para, para fomentar algún tipo de explotación y políticas que intentan desarrollar el medio rural en conjunto. La justificación detrás de las políticas agrarias, pues, encontramos elementos que, que abundan en la diferencia de rentas de los trabajadores del sector agrario. También, por supuesto, el interés en mantener un, un cierto nivel de autosuficiencia en, en, en los aprovisionamientos del país. Y también, pues, en la influencia que tiene en la, en la actividad sobre el, la actividad agraria sobre el medio rural. Para terminar, pues, pueden ver alguna bibliografía que hemos utilizado para sintetizar este amplio concepto que es la, la política agraria. Y aquí tienen, si no les ha parecido suficiente, pues aquí tienen más información de la que pueden extraer muchos más matices y conceptos. Muchas gracias por su atención y nos veremos en, en sesiones siguientes.